Seguir planificando, seguir ganando dinero, seguir invirtiendo, estos son negocios. Y usted ha visto varios negocios que triunfan, otros están en crecimiento y la mayoría se caen, pierden. ¿Por qué? Por una mala administración. En esta serie de cinco videos, hoy vamos a ver el video número cuatro, que le va a servir muchísimo. No se lo pierda, suscríbase a nuestro canal para que esté bien informado o bien informada. Bien, en este video, el cuarto, vamos a hablar por qué usted tiene que organizar su negocio. Organizar el negocio, escoger entre las diferentes entidades corporativas y no corporativas que le van a dar a usted una guía y el éxito en el mismo. Número uno, la LLC, una corporación o una corporación S. Las tres entidades más utilizadas. Adicional está el sole proprietorship, que es cuando usted hace negocios por su cuenta. De eso hablamos en el video número uno. En este video, vamos a topar por qué usted tiene que elegir una de estas tres entidades y descartar el sole proprietorship. El sole proprietorship, el empleado por cuenta propia, mezcla sus propiedades personales, mezcla sus activos con los del negocio. Es decir, que todo está a riesgo. No quiere decir, o no estoy diciendo, que todo negocio tiene que incorporarse. Tiene que incorporarse cuando éste amerita. Si usted tiene un negocio de vender tamales, de vender lonches, almuerzos, y le produce 300 dólares a la semana con una inversión de 100, usted gana 200 dólares por semana por 52 semanas, 10 mil dólares. ¿Tendré que incorporar este negocio? Por supuesto que no. Hay riesgo, un riesgo bajo, muy bajo, de que dé demandas. Entonces no tengo que incorporar. Pero ¿qué pasa cuando el negocio de tamales va en crecimiento? Ahora a usted ya le piden que haga almuerzos, cocina tan rico, que toda la gente quiere llegar a su casa a comer. Pero usted dice, no tengo a dónde. Usted en la parte trasera, en el backyard, ha puesto mesas. Entonces está haciendo algo que no está permitido por la ley. Ahí es cuando usted tiene que pensar en sacar su negocio de la parte original y ya quizás rentar un local. Al rentar un local, usted va a tener varias obligaciones. Va a hacer un contrato comercial de 3 a 5 años. Cuando el landlord, el dueño de la unidad, va a querer hacer a su nombre. ¿Por qué? Si usted hace a nombre de la corporación y la corporación se disuelve, no va a poder cobrarle. Pero si hace a nombre personal, sí quiere cobrarle. Y si no, le voy a demandar, voy a ver qué tiene. Entonces, todas esas, recuerda el país de las demandas, hay que saber manejarlo. Para que todo esto trabaje en función a nuestro beneficio. Decidimos hacer una LLC. ¿Por qué? Porque mi amigo lo tiene. Eso no es una justificación. Se tiene que hacer una LLC. Decimos, ok, una de las opciones que yo hago una LLC es porque los 100 mil dólares vienen del extranjero. De México, de Argentina, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Panamá, de Ecuador, de Perú, etc. El inversionista es un inversionista extranjero. Bueno, yo quiero hacer una LLC, Juan Pérez y yo, porque esta, y tampoco queremos hacer payroll, no queremos hacer mucho trámite, no vamos a tener empleados, queremos manejarla con un perfil bajo, pero queremos tener la protección a nuestras cosas personales. Bueno, y además quiere pagar más de impuestos. Bueno, ahí hacemos una LLC. Pero este análisis de una LLC no es tan somero. Tendríamos que hacer unas tres o cuatro horas solamente para poder determinar cómo va a realizarse y cómo funciona una LLC. Es más largo que esta introducción de 10, 15 minutos por entidad. Ahora, yo no quiero tener salarios. Usted que hizo una LLC, si tiene empleados, puede, puede obtener y necesita tener salarios. Si no tiene empleados, no va a haber salarios y tampoco está en disponibilidad de tener salarios. No existen salarios para los socios de una LLC. Si usted mira que está siendo muy costosa, su preparador de impuestos va a analizar su negocio y le va a decir, es momento de elegir la tributar como corporación. Para poder ahorrar impuestos. Entonces, si usted gana 100 mil dólares, va a pagar impuestos por 100 mil dólares y self-employment tax por 100 mil dólares. Si usted gana 52 mil al año en W2, después de que la LLC se elija tributar como corporación, entonces, por los otros 50 mil dólares no va a pagar self-employment tax. Se ahorra el 15% de los 50 mil dólares. Son 7, 8 mil dólares de ahorro que en los negocios cuentan. Y en el bolsillo cuenta mucho, 8 mil dólares o no. No, suscríbase a mi canal. Va a estar muy bien informada, muy bien informado. Todos estos asuntos tributarios tenemos que analizarlo de acuerdo a nuestra capacidad o a nuestro modo de operar el negocio. Es totalmente diferente cada negocio. No se puede generalizar y decir, ah, usted tiene un negocio de limpieza y mi amiga tiene un negocio de limpieza. Y tiene una LLC. Por eso, ella me dijo que yo tengo que tener una LLC. ¿Sí sabe? Hay que analizar de diferente punto de vista toda esta serie, qué es y cómo se trabaja con una LLC. Tengo la opción de incorporar y tributar como S o tributar como C. Brevemente. Tengo salarios. Los dos tienen que obligatoriamente hacer salarios para los empleados. Solamente los subcontratistas pueden recibir 1099. Y ahora vemos, PPP, préstamo por el COVID-19. ¿Quiénes calificaron? Tristemente, lo digo, aquellas empresas que pagaban W2 y las que pagaban en cash o con 1099, ¿qué hicieron? Nada. No calificaron. Triste. Haber perdido 100 mil dólares para pagar la mano de obra, lo que es más caro en este país, y tener una utilidad gratuita. Imagínense, ¿cómo podría yo ser que me den pagando el salario si el salario es uno de los rubros más costosos dentro de la empresa? ¿Y por qué la gente no quiere pagar salario? Porque tengo que pagar Employment Tax. Y hacen cualquier cosa, cualquier cosa para no pagar salarios. Hasta cambian los cheques en la tienda del hindú, que le cobra el 5%, sin saber que el salario es el 8%. No tienen récords de quienes le pagaron. Es importante que usted elija el tipo de entidad que más se acopla a sus necesidades. Y de esta manera, usted va a ver un crecimiento y un ahorro fiscal. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, que simplemente este canal es informativo, de ayuda. Yo soy un Enroll Agent, vivo de lo que mis clientes me pagan por hacer la contabilidad. Vivo de lo que mis clientes me pagan cuando hago las representaciones ante el IRS y rebajo la deuda. Deuda de 100 mil dólares a 5 mil dólares. Pero eso es otro video informativo. Muchísimas gracias por asistir. No se pierda el último video de esta serie, Administrando mi negocio. Que tenga un muy buen día.